Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo otra vez a Baby Eva. Muchos me habéis pedido que le dé otra vez de comer. Pues hoy vamos a darle juntos la merienda. Comenzamos. Y aquí tengo la merienda de Baby Eva. Le voy a preparar una papilla de frutas, de platano y manzana. Y si se porta bien y lo come todo, le voy a dar un postre de chocolate. Mmm, que rico. Abro el sobre de la papilla. Y echo todos los polvitos en el plato. Y ahora echo un poco de agua. Remuevo. Y lista la papilla de frutas. Y aquí tengo a Baby Eva lista en su mesa comiditas. Voy a darle el puré de frutas. Que te manchas. Y yo. Y. 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 Estas poniendo el vestido muy sucio Venga, otro poquito más que ya te queda muy poco Y si te lo comes todo, postre de chocolate Muy bien, la última cucharada, cariño Qué rico Y como te lo has terminado Ahora el postre Una copita de chocolate Esto sí que te gusta, eh Voy a ponerte el babero Porque veo que te vas a manchar más todavía Esto sí te gusta, eh Qué golosa Te estás poniendo guapa, guapa, guapa Ya te lo has comido casi todo Ya no te doy más, cariño Que has merendado mucho Ahora bebes un poquito de agua Y te cambio A ver ese pañal Uy, se ha salido todo No te vuelvo a dar postre de chocolate Te sienta muy mal Vaya lío Pues sí que está sucio Voy a quitarlo Y te limpio Hay que quitar este vestido Que también está muy sucio Y ahora un vestidito limpio Y ya estás guapa otra vez Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado La merienda de Baby Eva Si queréis que le dé alguna cosita más para merendar Dejádmelo en los comentarios Y otro día le vuelvo a dar comiditas Y ya sabéis Si os gusta el vídeo Tenéis que darle un me gusta Y compartir Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Todos los días Subo vídeos nuevos Y así No os los perderéis Y ahora chicos Quedaros un poquito más Que voy a saludar Hola Ingrid Arlet ¿Cómo estás guapísima? Tu papá Me ha pedido que te salude Así que muchos besitos De parte de los dos Hola Alejandra Gaona ¿Cómo estás cariño? Tu hermano Me ha pedido que te salude Así que muchos besitos De parte de los dos Hola Raquel Romero ¿Qué tal preciosa? Un besito muy fuerte Hola Lola ¿Qué tal guapísima? Otro besito muy fuerte Hola Isabela ¿Cómo estás guapa? Otro besito muy grande Hola Charita Yana ¿Qué tal guapísima? Un besito enorme Hola Ginely Chalén ¿Cómo estás preciosa? Otro besito muy grande Hola Valery ¿Cómo te va guapísima? Espero que todo genial Un besito muy muy fuerte Y muchos muchos besitos Para el Sin Airy Bañuelos Bueno chicos Pues por hoy hemos terminado Os espero a todos En el siguiente video Nos vemos Chao chao Besitos Chau 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 ch